A continuación tiene la palabra la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Quiero dar las gracias a todos los que han confiado en nosotros, decirles que no vamos a cambiar y que cuanto más estrecha el camino y más difícil se ponen las cosas, más nos crecemos en la adversidad. Así es la sociedad madrileña, es libre, es brava, está enamorada de la vida y por tanto todo lo hacemos como la sociedad madrileña, con ganas. Y por eso vamos a estar siempre aquí hablando de lo que pasa y de los problemas reales. Fuimos los primeros que empezamos a alertar sobre el problema de las drogas, el nuevo problema, el repunte de las drogas en España, de las adicciones, de la salud mental, de la soledad, de los problemas de natalidad, de los problemas que en el día a día se están encontrando padres, madres y por eso somos los de la libertad. No van a tardar en atacar de nuevo a nuestra administración y los resultados que la propia sociedad madrileña consigue por sí misma, por méritos propios. No lo toleran, como no toleran la discrepancia política y no salirse con la suya. Como no asumen el escaño de Madrid, que tanto les hace falta para no bajarse aún más los pantalones. Y nos llaman trompistas ellos. ¿Qué dirían si fuera al revés? Son personas que no asumen cuando alguien o algo le recuerda dónde están los límites. Esa persona será directamente o esa institución o organismo directamente fulminado, calumniado, sendenciado. Pero cada vez que alguien nos venga a decir el discurso de Madrid no es el discurso de fuera. Lo que se dice en Madrid solo se dice en Madrid, no se dice en el resto de España. Tan manido y tan falso. Quiero decir que esto solamente lo alimentan aquellos que se abochornan de los pactos con el nacionalismo, que nos hacen creer que los males ajenos son culpa de Madrid y que necesitan justificar su necesidad, su dependencia del independentismo y el nacionalismo. A ellos les digo que desde Madrid vamos a seguir defendiendo el liberalismo a la española, que es generoso, valiente, creativo. La alegre Madrid que piensa en España.